Música Chantale, ¿dónde eres Chantale? Ciudad Juárez Ciudad Juárez, un abrazo para Ciudad Juárez Vamos a tomar un acuerdo, ¿sí? Acordarte, por favor Y allá, ¿quién tenemos en H? Laura, que es el Martito, vamos a ver su acuerdo Martita, ¿de qué parte nos necesita Marta? De Juárez De Ciudad Juárez Bueno, los dos son de Ciudad Juárez, los dos son medios colegados Vayan haciendo sus acuestas A ver, ¿a quién le van? ¿A quién, Daniel? ¿A quién le van? La recepción y yo tenemos el señor Juan Camisa de la Baja Es la campeona que viene con Polo, ¿verdad? Viene con Polo, ¿verdad? La pieza de los tres y yo, ¿sí? Vámonos, dejemos la combinación ¡Vámonos, sí! ¡Vámonos! 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 ¿Qué tal que esos callos son amigos que las ayudan a tener? No, ¿tas nuevo que entrenar? ¿Pero de chaval, no? No, pero no me cortó la amiga. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Muestra el saludo de los brazos con ellos! ¡Convertó con su nombre! Es una tradición en el Palenque. Tenemos que aclarar que aquí es una sola exhibición. Ya que la fiesta del Palenque se desabada una navaja en las patas de los gallos. Así es, la fiesta, pero aquí nada más una exhibición para que ustedes... Lo agradecí a Dios. Vamos a continuar, amigos. Estamos recorriendo nuestra República Dominicana. Ya hemos llegado a un Estado Unidos donde nació el talque nacional por el nombre de este Estado. Aparte de eso, también nació el palenque nacional por el nombre de este Estado. Y los que quiero decir, estos hombres, estos hombres, la mujer.